Al cesar la lluvia seguiré Porque me confunde el ver llover No me quiero lamentar después Por eso mi corazón muy frío mantendré Si rumbo fijo estoy, ya nadie me anima Buscando lo que tu amistad me dio Sintiendo que ya no soy la misma ¿A dónde iré sin tu amor? Si ya no te vuelvo a ver nunca más Nada calmará mi dolor Raza no está para perdonar Pero besas hay más Para desconfiar y alejarnos más Al parar la lluvia seguiré Porque me distrae el ver llover No me pienso lamentar después Por eso mi corazón está roto otra vez Si rumbo fijo estoy Con dudas encima Desando lo que tu amistad me dio Sintiendo que ya no soy la misma ¿Qué es lo que haré sin tu amor? Si no nos miramos ya nunca más Aquí seguirá mi dolor Razones hay para perdonar Aunque tal vez hay más Para descojar y alejarnos más Razones hay para perdonar Pero descojar y alejarnos más Y alejarnos más Y alejarnos más Y alejarnos más Y alejarnos más